Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a una nueva edición de UNIRIO TV Noticias. Como todos los miércoles vamos a comenzar con lo acontecido en la jornada de ayer, en la sesión de ayer, del Consejo Superior de nuestra institución. Sabido es la grave crisis institucional, la grave crisis social, política y económica que atraviesa nuestro país y esto alcanza, por supuesto, a todo el ámbito de las universidades nacionales. En consonancia con otras casas de estudio del país, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto declaró por unanimidad la emergencia salarial. Vamos a hablar en primer lugar con quien es la secretaria general del gremio docente Florencia Granato. Fue una votación por unanimidad, donde no hubieron tantos discursos en la toma de palabra, pero todos los que hubieron fueron argumentando, dando más elementos a la hora de plantear esta declaración. Así que estamos más que satisfechos y satisfechas. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre? Viste que empezamos mal nosotros, porque nuestras expectativas son... Bueno, en principio tenemos medidas de fuerza, los y las docentes decididas en asamblea, desde el 12 de agosto, que sería la fecha de inicio de clases en el cuatrimestre. Bueno, la idea es, obviamente, poner sobre la mesa esta situación que estamos atravesando. Bueno, ahí di algunos números en el superior. Nuestra docencia descansa en las ayudantías de primera. Ayudantes de primera que necesitan casi 20 años, aunque sean exclusivos, para cubrir la canasta de pobreza. O sea, recién en 20 años de antigüedad tendrían un salario que les permite apenas cubrir la canasta de pobreza. Es vergonzoso, estamos en el salario mínimo histórico, en lo que va de la democracia, y entendemos que esto es una situación acuciente, o sea, porque vamos a expulsar docentes que puedan conseguir empleo en otros lugares, y o se va a resentir mucho la docencia, la investigación, la extensión, porque los docentes van a tener que buscar ingresos alternativos en otras actividades y por eso van a dejar de dedicarse a las actividades en la universidad. Entonces, bueno, entendemos que el impacto inmediato es básicamente la situación individual de cada docente muy desmejorada y muy perjudicada, pero a mediano plazo es una universidad que donde se van los docentes y quienes quedan están sobrepasados de trabajo para poder subsistir. Entendiendo que en este proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes también forman parte, ¿qué mensaje le podrías dar a ellos buscando su comprensión, entendiendo la situación que están pasando? No, que además nosotros consideramos que, bueno, nos pasa con los compañeros no docentes, investigadores, estudiantes, entendemos que somos todos parte de una clase trabajadora, que nos están pasando cosas similares, no pudiendo llegar a fin de mes con tranquilidad, teniendo que afrontar gastos médicos de vestimenta, de alimentación, etcétera, que sobrepasan nuestras capacidades, que lo mismo le está pasando a la familia de los estudiantes y a los y las estudiantes de la universidad, y que la lucha tiene que ser de manera conjunta. Entonces buscaremos caminos para converger en esa noche conjunta con medidas que podamos sostener entre todos y todas, pero si no la universidad pública va a dejar de existir, entonces nos tenemos que encontrar en ese colectivo que conformemos para defender esto y siempre mejorarlo, o sea, la aspiración es siempre hacer una universidad mejor, no mediocre que nos quedemos en una universidad conservadora ni nada por el estilo, al contrario, pero para eso necesitamos estar todos juntos, tenemos que ser creativos y buscar la manera de que la sociedad se exprese y la sociedad salga a decir si quiere sostener esta universidad, una universidad mejor, pública, con esta masividad que hemos sostenido, una universidad, decía Francisco Tamarit cuando estuvo visitando la Universidad de Río Cuarto, la universidad argentina es una universidad súper eficiente, gasta muy poco, salarios muy bajos, estos son los peores, pero históricamente ha tenido salarios tan altos y ha atendido una masividad de estudiantes. Eso nos hace un sistema casi único en el mundo, bueno, si queremos conservar eso o no, él nos daba, por ejemplo, el ejemplo de un profesor titular en San Pablo, Brasil, 5 mil dólares gana, acá queremos ver el salario del docente que más gana 1 millón 800 mil pesos, o sea, no llega a los 2 mil dólares ni a los 1.500. Entonces, bueno, tenemos esa realidad y como sociedad tenemos que pensar si la queremos sostener y mejorar o queremos derrumbar todo y pensamos que el país tiene futuro y desarrollo y progreso sin universidad pública. Compartíamos entonces allí algunos de los detalles expresados por Florencia Granato acerca de esta grave crisis que estamos atravesando actualmente, tanto los docentes como así también el sector no docente. En la palabra del gremio no docente, esto es Satur, escuchamos ahora a Daniel Garis. Creo que el Consejo Superior ha entendido lo que nosotros pedimos, creo que como lo que iba a salir han tomado como propio lo que nosotros estamos pidiendo, realmente la necesidad salaria que tenemos los no docentes y los docentes también, pero permíteme que hable del sector nuestro. Es muy crítica, la realidad que en los últimos meses desde que está el gobierno actual hemos perdido casi un 50% de salario, lo que nosotros fundamentalmente estamos planteando es una necesidad de un incremento salarial urgente, fundamentalmente para las categorías más bajas que son los que están por el límite de la pobreza y no les alcanza ni siquiera para llegar a la misma canasta salarial que es la que el mismo gobierno está diciendo que es lo que se necesita para vivir, que estamos hablando de 790 mil pesos. Hoy en día un compañero que recién ingresa está ganando 500, 520 mil pesos, depende un poquito de la diferencia entre uno y otro, pero reduce el salario. Con lo cual no estamos muy lejos y la realidad es muy crítica, para cada compañero está teniendo que salir hacia otras cosas que a veces tampoco se encuentra que hacer para cubrir esa demanda salarial que no la tenemos insatisfecha. Así que bueno, me alegro que el Consejo lo haya aprobado, lo haya tomado como propio y que haya entendido y bueno, que ahora esto se haya trasladado al CIN y que bueno, que en el CIN a su vez siga presionando, llamando de esta forma al gobierno, pero que no es paritaria porque hace 3 meses que si bien las primeras paritarias eran reuniones, pero eran reuniones en las cuales no teníamos participación, simplemente iban y nos decían este es el aumento salarial de este mes y se terminaba toda la charla. Directamente todo último ni siquiera se nos citó, a pesar de los pedidos nuestros a paritaria, simplemente hasta nos dejó de lado, podemos decir, porque nosotros nos enteramos de los aumentos salariales porque directamente se nos envía a las universidades. Así pasó un mes pasado con un 4% y con un 7,5% de este mes, o sea, ni siquiera le da participación a otro sindicato. Cuando lo que estamos pidiendo es paritaria, o sea, es una reunión de pares, que eso es lo que significa paritaria, para poderse discutir, y no es un aumento salarial, nosotros tenemos una carrera universitaria también que está financiada a través de las paritarias, bueno, llegó una parte y otra no, tenemos muchísimas cosas para trabajar y realmente no lo podemos tanto hacer, eso es lo que estamos demandando. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre? Las expectativas son bastante bajas las que tengo, creo que en gobierno realmente no nos están teniendo en cuenta a nosotros y a ningún empleado público, el resto de los empleados públicos están todavía peores que nosotros, y están cortando clavo, como se dice normalmente, de que en cualquier momento nos dejen sin trabajo o nos pongan a disposición, porque eso es lo que se viene ahora, poner a todos los empleados públicos, una gran parte, a disposición por 12 meses y posteriormente te van a decir que como los organismos del Estado se fusionaron, ya no te hace falta y te van a dejar afuera. O sea, esto es el comienzo que de acá a 12, 13 meses va a seguir detonando este bombito de tiempo que está ahí, ya prendieron la mencha. Es muy crítica, por cierto, la situación social por la que estamos atravesando todos los trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ello es que urgía justamente la declaración de la emergencia salarial en consonancia con otras casas de estudios de nuestro país. Lo explicaba la Secretaría General del Gremio Docente, Florencia Granato, que un docente, por ejemplo, auxiliar, ayudante de primera, para llegar a lo que es la canasta básica, tiene que estar 20 años, tiene que tener por lo menos 20 años de antigüedad para alcanzar el mínimo de lo que implica un costo de la canasta básica familiar. Eso habla por sí solo de la profunda crisis institucional por la que estamos atravesando. Vamos a cambiar momentáneamente el ángulo de la información, nos vamos a ir hacia otra preocupación creciente que tiene toda la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto y esto es el incremento del uso de los residuos, el incremento de los usos de los plásticos en nuestra ciudad universitaria. Vamos a hablar con este Germán Barros, a propósito, quien es integrante del programa Crear Ambiente, quien nos proporciona algunos detalles acerca de esta modalidad y también acerca de lo que implica la gestión integral de residuos. Bueno, en el marco del programa Crear Ambiente, que había retomado una iniciativa de los estudiantes respecto al uso de descartables dentro del campus, se presentó una nota respecto de disminuir la cantidad de plástico descartable. Entonces, en ese sentido, en el Consejo Superior se estaban utilizando vasos plásticos, vasos térmicos, botellas de agua. Bueno, la iniciativa fue intentar reemplazar esos elementos que también son difíciles de colocarlos dentro de la economía circular porque los recuperadores urbanos no lo llevan y, bueno, es un gasto y a su vez tiene su impacto ambiental, bueno, tratando de evitar ese uso en el marco de las reuniones del Consejo Superior. ¿Esto se va a replicar también en el comedor universitario? La idea, bueno, tenemos planteo dentro del programa de ambiente, en una de las comisiones que trabaja en la parte de residuos sólidos, estamos terminando el análisis del relevamiento de residuos sólidos, que fue realizado en todas las unidades académicas, en diferentes áreas de nuestra universidad, y comenzar ahora la gestión de residuos de manera más integral, con datos más fehacientes y comenzar con estrategias, específicamente comenzar por el comedor, porque es el ámbito donde generalmente transitamos todos, en el marco también de capacitaciones que se van a empezar a dictar con recuperadores urbanos para que aporten a esta estrategia de, no solamente de separación de los residuos, sino de gestión integral, es decir, en este caso, es una estrategia de no generar el residuo, que es la primera instancia, más que después pensar en una separación diferencial y en la economía circular. Volvemos a los temas tratados ayer en una nueva sesión de Consejo Superior, y uno de los ejes transversales que cruzó justamente a cada una de las temáticas brindadas fue el tema de los vendedores ambulantes, de los trabajadores informales en nuestra comunidad universitaria. Se había generado un revuelo acerca de la regularización y el registro de cada uno de los puestos de estos trabajadores que día a día desarrollan sus tareas, desarrollan sus trabajos vendiendo sus productos en el campus universitario. Es por ello que vamos a escuchar la palabra de Santiago Lobera, consejero superior docente, quien hizo justamente un pedido de informe a la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, y también la palabra de Ezequiel Tardivo, precisamente el secretario de coordinación de esta área de nuestra universidad. La nota presentada al Consejo Superior se debe a un pedido de informe de la Secretaría de Coordinación Técnica que a partir de una resolución del año 97 tomó la determinación de que vendedores ambulantes dejaran de venir a trabajar y a vender sus productos a esta universidad. Eso yo lo vi en una nota periodística, yo me enteré a través de una nota periodística, y por lo tanto, por eso pedí el informe. Son personas, vendedores ambulantes, que tenían puestos fijos, no pasaban por facultades ni en lugares cerrados, y que hacía algunos hasta 9 años que estaban trabajando acá. Por eso la preocupación. Bueno, en los tiempos que estamos, hoy estuvimos discutiendo sobre la emergencia salarial, imagínense estos vendedores ambulantes quedarse sin trabajo después de tanto tiempo que prácticamente era un trabajo fijo, se quedaban sin ingresos. Entonces, de ahí la preocupación, y bueno, también entiendo la preocupación desde el rectorado y desde la secretaria, porque los tiempos en que estamos, por ahí la universidad ingresa muchos vendedores ambulantes y por ahí perjudican el normal desenvolvimiento, por ahí de las actividades, hay que regularlo, porque aparte hay una responsabilidad también institucional de los que transitan la universidad. Fundamentalmente también con el tema de la venta de alimentos, perecederos, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte se llegó a una conclusión buena de trabajar sobre la normativa, y mientras tanto, los trabajadores y vendedores ambulantes que ya estaban, podrán continuar con sus actividades hasta que se termine de regular la norma. En el comienzo del año empezamos a tener muchas presentaciones, pedidos de permiso para instalar distintos tipos de puestos en la universidad, puestos de todo tipo, para venta de diversas mercaderías, y otros que se instalaron de manera espontánea, sin ninguna solicitud, y bueno, queríamos poder tener eso reglamentado. De alguna manera se investigó cuál era la última reglamentación que había al respecto, y se empezó a aplicar esa reglamentación, que era lo que estaba al día para llevar adelante. ¿Qué establecía esta reglamentación? Directamente la reglamentación prohibía la instalación de vendedores ambulantes en el campus. Y tras la discusión de esta tarde, ¿cuál es la decisión que se tomó? ¿Cómo se va a regular esta situación? Bueno, se van a tomar unos 15 días iniciales, en los cuales se va a hacer un registro de cuáles eran los vendedores que estaban ya instalados en el campus por bastante tiempo atrás, y a partir de ese registro permitir inicialmente a esas personas, mientras tanto se defina cuál es la reglamentación que reemplace la reglamentación que está vigente. Se hizo especial hincapié en que se respeta, obviamente, la labor de los vendedores ambulantes, que hay una conciencia social por parte de la universidad, que no era esa la intención, digamos, ¿no? Sí, totalmente se hizo hincapié en eso, y además salió del debate que siempre enriquece, salió la propuesta de poder capacitarlos, de poder ofrecerles alguna capacitación en cuanto al emprendedorismo, en cuanto a ventas, irán surgiendo también de las necesidades que uno vaya detectando en la gente que está dedicada a la venta ambulante. Veíamos entonces en la palabra de Santiago Lobera y también de Ezequiel Tardivo la solución a la que se habría arribado y es que por lo pronto se van a estar continuando la actividad de estos vendedores ambulantes, los trabajadores informales van a poder seguir desarrollando su trabajo en la comunidad universitaria y mientras tanto se va a hacer un registro y una regularización de sus servicios. Con esta información les proponemos un breve corte institucional. Ya retornamos con más información desde el campus local. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Casi todas las personas sexualmente activas contraerán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV. Con franqueza y sinceridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Consejo Publicitario Argentino Y volvemos con más noticias y, por cierto, con una muy buena noticia que tuvo lugar y tuvo epicentro en rectorado en el transcurso de esta mañana. Sabemos que la obra de Gas Natural es un viejo anhelo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y esta mañana se dio un pasito más hacia la finalización para que justamente todos los ámbitos y todos los rincones del campus universitario posean gas natural. A tal propósito, hubo una importante reunión, una importante comitiva de funcionarios provinciales y locales que se dieron cita en rectorado, dialogando con las autoridades de nuestra institución. Vamos a escuchar en primer término a Rubén Borelo, quien es el subsecretario de Infraestructura Gasífera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba y la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Robera. La importancia de que se haya podido cubrir todas las dependencias, porque si bien el foco inicial por las gestiones que se venían realizando desde la universidad, incluso desde las gestiones que nos precedieron a nosotras, el foco estaba puesto en las residencias, porque un poco también por el rol social que las residencias tienen y lo que significan para la institución y para la vida de muchas familias. Pero el hecho de que hoy la obra, por todo lo que ya se mencionó, esta convergencia de gestiones se haya podido concretar y llegar a todas las dependencias, bueno, tiene un impacto sustantivo porque, como bien se mencionó, bueno, hay toda una cuestión de seguridad y también de posibilitar las diferentes actividades que se realizan en el campus. Las investigaciones, las actividades de extensión, los servicios que se brindan a la comunidad. O sea, todas esas funciones que a veces hacen al todo de la universidad pública, de alguna manera el contar hoy con este servicio de gas natural, obviamente que impacta directamente no solamente en una cuestión de costo, que obviamente es una dimensión muy importante, pero también en ampliar las capacidades para llevar adelante todo lo que acá se realiza día a día con trabajadores, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, profesionales del medio. O sea, es una comunidad muy grande la que somos y, bueno, también, por supuesto, siempre abierto a lo que es la sociedad toda. Entonces, realmente es muy importante que se pueda ver avanzado en este sentido. Bueno, esta obra tiene un monto de inversión que ronda los 250 millones de pesos y, bueno, hoy se está haciendo todo el trabajo ya de enterrar la cañadería. Es una cañadería de media presión. Acá hace unos años la provincia invirtió en llegar con una cañadería de alta presión en acero a una cámara reductora que está en el predio de la universidad y ahí se reduce de 25 a 4 kilos, que es la presión con que se va a distribuir dentro de los edificios de la universidad, tanto en la parte esta, que es la parte más de edificio educativo, como en la residencia. Y eso va a funcionar igual que en la ciudad. Va a una cañadería por la vereda y van a ponerse medidores en cada uno de los edificios. No parece, porque uno entra y no parece, pero hay más de 65 edificios que van a tener su medidor. Las residencias en un grupo son de 13 y 15 edificios. Y luego toda esta parte. Así que se va a comportar igual que dentro de una ciudad con una cañadería que va a llegar a cada uno de los edificios. Eso va a ser un proceso más lento. La obra propiamente dicha de la cañadería, en 10 días va a estar lista, dos semanas a lo sumo, y luego va a andar toda una etapa de pruebas, de toda la parte burocrática, presentación de planos conforme a obra en Ecogas, por lo cual estimamos que en 60 días más ya va a tener probablemente gas la cañadería y se van a poder empezar a conectar los edificios. Hablábamos recién con los técnicos de la universidad que hay muchos edificios, por ejemplo la residencia, que ya es toda una cañadería que se hizo bajo norma y está aprobada. Es más, tiene los gabinetes y todo, o sea que rápidamente con el gas se va a poder colocar el medidor y conectarse. Y hay otro que tiene instalaciones más viejas que hay que, no es que nos sirvan, pero va a haber que hacerle una verificación, pruebas, y probablemente va a llevar un proceso de conexión que seguramente, ya por decir un plazo ya más amplio para el año que viene, todo va a estar funcionando con gas natural dentro del predio de la universidad. Veíamos ahí, entonces compartíamos algunos de los detalles en la palabra de Marisa Robera y Rubén Borello acerca de este importante avance de obras que supuestamente en 60 días, por el mes de octubre, estaría completado todo el tendido de la red del gas natural. Vamos a hablar ahora también con los otros protagonistas de esta reunión que se dieron cita, el intendente de la ciudad de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, el intendente de la ciudad de Las Ligueras, Gianfranco Luchessi, y también el ex intendente de la ciudad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quien ahora es asesor del sur de la provincia de Córdoba. Bueno, realmente una gran satisfacción, porque en definitiva representa dos cosas. Primero lo que es trabajar en equipo, en el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, pero con la universidad. Esto que empezó con Juan Manuel como intendente y con Gian, planteando al gobernador de la necesidad de que además de este proyecto, la posibilidad de financiarlo, sabiendo que la universidad tenía esta gran necesidad de tener este insumo esencial para lo que es toda la universidad. Bueno, y gracias a las gestiones y los compromisos de plantearle el problema al gobernador cuando vino acá hace un par de meses, dio esta noticia de que más allá de la competencia federal que tiene, que deberían ser fondos nacionales, el tomar la decisión, porque en definitiva recuerdo que dijo que en definitiva los que estudian o son de nuestra provincia o vienen de otros lugares a nuestra provincia y esto en definitiva es Córdoba más allá de las competencias, porque esto es seguir promoviendo el desarrollo educativo. Muy agradecido al gobernador que estuvo atrás de esta gestión que estuvimos haciendo con Juan, también con Juliano Averti, con Roberto Koch, con Guilla de Rivas cuando comenzamos la gestión, que nos chocamos que era una obra que tenía que hacer el municipio de la localidad de Las Ligueras con financiamiento nacional y que el gobernador tome esa decisión de hacerse cargo de esta obra que tenía que ser financiada por la Nación para, como bien dijeron recién en la conferencia, que son alumnos de toda la región, de toda la provincia que vienen acá a nuestra querida Universidad de Río Cuarto. Hace poco menos de dos meses, junto a Jan, a Guilla, que nos acompañamos como secretario de Gobierno, y Rubén, habíamos estado aquí junto a la redactora y a la vice redactora, anunciando esta decisión histórica que el gobierno provincial asumía con fondos propios, una obra que primero correspondía a la Nación y que por una acción y gestión del municipio de Higuera se pudo lograr encaminar con los permisos correspondientes. Y que estemos ya en un 70% por lo menos la obra o más de infraestructura de lo que es la parte de San Diego y Cañadería, bueno, es realmente una muy buena noticia que en poco tiempo pueda ya tener la universidad en todas sus dependencias, edificios y residencias especialmente, este servicio tan importante, bueno, la verdad que feliz de poder estar recorriendo ya esta etapa de la obra. Un viejo anillo que ya va a estar por octubre. Sí, sí, esperemos que así sea, o si no va a estar muy cerca, pero ustedes recordarán cuando estuvo nuestro gobernador Martín Zarzor aquí y ustedes le podían hacer las consultas, él dijo que claramente nos íbamos a poner a trabajar y bueno, y vaya que se ha hecho porque ya estamos en un nivel de avance muy importante, agradecerle a la universidad también especialmente porque esto se puede articular cuando hay un trabajo y una voluntad y una decisión de los municipios, del gobierno provincial en aportar los recursos, pero también de la universidad en abrirse y permitir que en esta articulación se puedan llegar las soluciones y creo que eso es lo que hoy estamos teniendo, soluciones concretas. Y con esta información nos despedimos hasta mañana, día en el que por supuesto estaremos desde Unirío TV con todo el recorrido informativo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!